Mientras unos celebran Nochebuena junto a sus familiares, otros lo festejan trabajando. Estos son los sacrificios de un tianguero durante la Navidad. Pues la verdad en mi caso es más el amor a mis padres porque vengo a ayudarlos a ellos. Si ya sea pues también por lo económico, verdad, porque es un buen ingreso para nosotros estos días. A ver cómo nos va este año. Todos los años no las pasamos aquí, no hacemos cena en casa, no las pasamos aquí trabajando. La mayoría se queda a dormir aquí en el tianguis. Nada más en la noche, pues ya en la madrugada sí se cierran los puestos, pero aquí estamos durmiendo. Mis papás ya tienen como cuarenta y tantos años trabajando estas fechas. Y pues la verdad como tianguistas sabemos que son las mejores ventas. Entonces por la necesidad de generar algo de dinero decidimos estar aquí en el tianguis. Pero sí es algo desagradable también por no poder estar conviviendo con nuestra familia. Ya estamos acostumbrados, pero sí, sí es importante también que la familia completa sí esté trabajando, ¿no? Porque se siente triste no estar conviviendo como las demás familias. Y más en estas situaciones que estamos hoy en día con la pandemia y todo eso. Disfruten a sus familias. Así es y pues los invitamos a que vengan al tianguis de la Juárez. Aquí tenemos gran surtido de variedad de mercancía, de ropa americana. Hay muchos juguetes, de todo. Y pues la verdad está muy padre porque ahorita está tranquilo, pero se siente algo padre que vengan y disfruten con nosotros también. Porque pues sí, te diviertes también en parte. Sí, te diviertes.